El reestablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos ha movido el tablero de la política latinoamericana. Los presidentes Barack Obama y Raúl Castro han dado un paso que echa por tierra varios mitos en torno a la coexistencia del capitalismo y el socialismo. La primera buena impresión es que Estados Unidos está retornando al camino de la sensatez. Victoria de Cuba, victoria de Estados Unidos, es difícil establecer la orientación del acuerdo. Lo cierto es que hace más de medio siglo Latinoamérica exigía el respeto a la soberanía de los estados y algo de eso parece haber ocurrido. Embajadores y parlamentarios bolivianos, todavía algo perplejos, intentan explicar lo sucedido. Es una buena salida de tantos años que se hayan puesto de acuerdo y tomar las relaciones económicas, sociales, es muy importante para estos países y para el mundo entero. Yo no creía o pensaba con tantas cosas que esto no se podía dar, pero la verdad se dio y es muy importante para todo el mundo. El mundo está cambiando y esos cambios obligan a los gobiernos a situarse en el nuevo contexto, cediendo posiciones que hace poco parecían irreductibles. El gobierno de Estados Unidos se ha dado cuenta que seguir hablando de derechos humanos, seguir hablando de democracia, es imposible mientras tengan una relación tan injusta con Cuba, con ese bloqueo económico que a todas luces es injusto y viola los derechos humanos, no solamente de Cuba, sino de toda Latinoamérica. Se han dado cuenta que es necesario de una vez romper con ese bloqueo, acercar a los pueblos. Estamos en un mundo global donde este tipo de bloqueos no condicen con las mismas políticas estadounidenses de libertad. La libertad económica, la libertad política, social es fundamental. Entonces pienso que tratan de ser coherentes con ese discurso. Sobre el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, se han tejido numerosas versiones. Desde las posiciones pro norteamericanas, se indica que la mejor manera de promover los derechos humanos y la democracia en Cuba es abriéndose a ella. De ahí que Obama insistía en medidas para facilitar el comercio y los viajes. Sus asesores consideraron que esa era la única manera de que circulen las ideas y de ese modo se pueda dar paso a cambios en Cuba. Muy distinto es el enfoque que se tiene desde América Latina. Atilio Borón, profesor universitario argentino, al respecto interpreta el cambio apuntando cinco factores. Uno, el resonante fracaso de las políticas convencionales. Dos, el paradojal aislamiento en que se encontró Estados Unidos, aislamiento y creciente animadversión en el hemisferio, evidenciado año tras año en el abrumador de espaldo que daba la ONU a Cuba. Tres, el protagónico papel jugado por el Papa Francisco y el gobierno de Canadá, quienes cumplieron su misión con extraordinaria eficacia y en el más absoluto secreto. Cuatro, la lucha sin tregua de los familiares de los cinco presos antiterroristas cubanos, que constituyeron una poderosa coalición internacional que presionó al gobierno de Estados Unidos. Cinco, el preocupante cuadro geopolítico internacional que presenta serios desafíos a los intereses estadounidenses en Medio Oriente, Asia Central y regiones enteras de África. Atilio Borón concluye indicando que todo esto tornaba altamente aconsejable preservar a América Latina y el Caribe como una zona de paz, como la única zona de paz y en la cual la pretérita ascendencia estadounidense se encuentra seriamente menoscabada. Algo está claro en torno al restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y es que no estamos en tiempo de imposiciones arbitrarias. Estados Unidos es un país que pregona los cuatro vientos, democracia y derechos humanos, y a la luz del bloqueo a Cuba, ese discurso resultaba insostenible y vieron la necesidad de recuperar credibilidad ante el mundo. Al fin y al cabo, lo que quiere el planeta es que se imponga el respeto entre unos y otros estados, y que cada país defina el modelo social que mejor responde a sus necesidades. Volveremos a vernos en Espejos. ¡Gracias!